En esos momentos nos encontramos en el sector Los Guaricanos, en el municipio de Santo Domingo Norte, donde el puente que comunica el centro de este sector con otras comunidades aledañas colapsó, producto de las últimas lluvias caídas en el territorio nacional. Hasta este lugar se han presentado organismos de socorro, al igual que el alcalde del municipio René Polanco, quien de inmediato autorizó la limpieza y la reparación del viaducto. Durante el colapso del puente, una persona resultó herida, el cual inmediatamente fue trasladada hasta el hospital Ney Arias Lora. Más detalles de esta y otras informaciones esta noche en nuestra emisión estelar de informativos de Leantillas. ¡Gracias! ¡Gracias!